Antes de seguir con el montaje, vamos a hacer un par de actualizaciones. Este carro, la tapa de la izquierda, según tengo los motores al frente, la voy a cambiar por la misma, pero tiene una pequeña variación que veis que tiene aquí unos agujeritos para pasar una brida y así poder agarrar los cables que vienen del extrusor. Por lo tanto, los agarraría aquí para que no molesten y de aquí los agarraría luego a esta zona para controlar en todo momento el movimiento de los cables. Así que antes de nada, intercambio esta pieza. Recordad dejar pasada ya una brida por los dos agujeritos, ya que la usaremos más adelante. He decidido utilizar esta pieza impresa que irá en esta posición y que va a agarrar dos finales de carrera. De esa manera el homing tendremos que poner G28, I0 primero y después X0 para que primero se haga homing en el eje Y y después en el eje X. Veis que nos queda bastante compacto de esta manera. Recordad que este tiene que ir hacia abajo para que el conector no nos moleste. Y esta piecita también tiene aquí un agujerito para que paséis una brida pequeñita para agarrar un futuro cable. De momento lo voy a dejar en esta posición con un tornillo de métrica 5 y una tuerca de martillo. Y aquí solo he utilizado tornillos métrica 3x8 sin tuerca. Aquí lo tengo en posición y si ahora muevo manualmente, veis ahí como se activa. Pues como podéis ver ya he puesto de nuevo el calentador y he organizado los cables. Sujetar el cable que viene del extrusor y después a su vez el cable ya he organizado por este lado y aquí he puesto otra brida. De esta manera baja por aquí abajo y ya he conectado y organizado los que van a la electrónica. Es solo decir que bueno, no voy a explicar donde se conecta cada cosa ya que tenéis los esquemas aquí muy claritos donde va cada conexión. Lo único que tenéis que saber es que como los ventiladores que yo estoy poniendo son los ventiladores de PC silenciosos, son de 12 voltios y la electrónica es de 24. Por lo tanto hay que poner 2 y 2 para que no se quemen. Así que ¿qué es lo que he hecho? Bueno pues el ventilador del extrusor está siempre funcionando. Así que voy a poner aquí un ventilador de este tipo que con una pieza impresa que ya tengo aquí preparada. Se pondrá encima de los drivers dejando un hueco para el cable que sale de su conexionado. Y empujará el aire desde aquí para refrigerar la electrónica. De esta manera para que no se quemen. Y después el ventilador de capa lo he conectado con este otro ventilador, también de 12 voltios, que lo voy a poner por esta zona de aquí para refrigerar un poco la fuente. Este sería el aspecto una vez puesto en posición esta pieza para refrigerar los drivers y a su vez quedar protegidos del contacto con la plancha de la cama caliente. Y solo me faltan 3 cosas. Uno, poner la pantalla. Dos, sujetar ese ventilador a la fuente. Y tercero, el MOSFET, ponerle una pieza para sujetarlo debajo de este perfil y conectarlo a la electrónica. La conexión solo hay que seguir este esquema muy sencillo que estoy poniendo ahora en pantalla. Así que esto prácticamente lo tenemos listo. Vamos ahora a poner en el frente el LCD, que ya tengo aquí la pieza impresa. Tenemos que asegurarlo con 4 tornillos de métrica 3 y después con 2 de métrica 5. Aquí en el frente, justo con estas dos tuercas T-slot que habíais puesto para la parte de arriba. Así nos quedaría la pantalla instalada, poner el final de carrera de Z, que solo me falta esta pieza. Tengo que soltar la tuerca de la rueda superior derecha del Z, ponerla de esta manera. Y aquí irá dentro, veis una tuerca de métrica 3, otra por arriba. Y entrando por abajo un tornillo de métrica 3, pues un poquito largo, para tocar el final de carrera. Voy a poner eso y luego ya, aquí habíamos dejado para terminar 2 tuercas T-slot. Pondremos esta pieza que se atornillaría de esta manera y es el soporte de la bobina. Y con estas dos últimas piezas, nivelador para Z y el soporte de la bobina. Aquí tenemos nuestra impresora terminada. Solo me queda hacer las calibraciones típicas, que ya he hecho un montón de vídeos, PIDs, etc. Que al final desembocarán en el firmware que compartiré con todos vosotros. Voy a conectar la máquina y empezar a hacer pruebas, a ver si todo funciona correctamente. Ahora aquí quiero hacer una nota, por si os pasa como a mí, que veis que estoy intentando programar y me está dando errores de comunicación de que no puede programar porque no hay respuesta. Pues si os pasa esto, que sepáis que el LCD RGB, que ya lo tengo activado, si intentáis programar con la pantalla conectada, no deja programar. Ahora con cuidado voy a desconectar el LCD. Quito una y quito el otro. Veis que el LCD ahora está apagado. Pues si ahora intento programar, le he dado aquí a subir. Pues veis que, perfecto, ya pone subido. Es un pequeño fallo que no sé a qué viene debido, pero si el LCD está enchufado, nos va a dar error de comunicación la electrónica para programar. Bien, pues ya tengo todo preparado y configurado en el firmware. Como veis estoy conectado al ordenador, porque para esta primera impresión voy a hacerla desde el ordenador. Voy a hacer el cubo de calibración. En principio veis que es súper silenciosa. Esto es sonido real, no hace ruido ninguno. Voy a hacer el cubo de calibración. Pues nuestra impresión ha terminado. Aquí tenemos el cubo de calibración. Se ve bastante bien, bien de medidas. De momento el montaje ha sido un éxito. Habrá que toquetear un poco más el tema del perfil en el cura o en el programa que utilicéis de impresión. Y toquetear también aceleraciones, pero en principio ya está funcionando. Y el montaje ha sido todo un éxito. Solo tiene un problema que es que sería recomendable en vez de usar un NEMA 17 normal, usar un NEMA 17 Jerez que se llama, porque si no tenemos este problema al terminar de imprimir. La máquina desconecta motores y como veis el Zeta se baja solo en cuanto suelte. No baja muy rápido por lo que no va a dar un castañazo, pero sí que tenemos eso de que se nos cae. Con un Jerez, como este que os pongo en pantalla, se evitaría ese problema. Como todo, esto lo voy a compartir. Entonces cualquiera podrá escalarla al tamaño que queráis. Ya que vais a tener en mi Patreon los ficheros originales y después los STL abiertos para todo el mundo en mi web. Pues quien se la quiera montar la puede escalar un poco más, un poco menos o editar lo que veáis conveniente. Así que por este vídeo nada más. Ya más adelante le haremos algunas pruebas y veremos algunas cositas que a lo mejor podamos mejorar. Me despido, un saludo a todos.